Bueno, se queda Nairo. Ay, Dios mío, comenzó el calvario para nuestro crédito colombiano. Apretan aquí los dientes los del Emirates. Ahí vemos a Geraint Thomas. Ahí viene también Daniel Felipe Martínez. Bueno, ahí vemos a Dani, ahí lo vemos por la parte izquierda. Ahí vemos a Esteban Chávez. Ahí vemos a Lagarto. Jonathan Narva es el líder. Bueno, se queda otro del UAE. 5.5 para la terminación de esta etapa.